Tanto tienes, tanto vales Y por si yo te intereso, porque a mi todo me has dicho Que siempre has tenido presión Hay mujeres que tan solo van en busca de placeres Ellas ven de su cariño, nadie sabe su destino Mujeres que buscan oro, de mí o quieren andar precio Amor puro y verdadero, lo grande es que lo que quiero Tanto tienes, tanto vales Tanto tienes, tanto vales Quisiera no tener nada y ver si yo te intereso Porque a mi todo me has dicho que siempre has tenido presión Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Mujeres que buscan oro, de mí o quieren el desprecio Amor puro y verdadero, lo grande es que lo que quiero Pero no tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Pero no tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Mujeres que buscan oro, de mí o quiero Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Quisiera no tener nada y ver si yo te intereso Porque a mi todo me has dicho que siempre has tenido presión Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Bujer interesada Mereces esa depresión Que por buscar el lujo A mi tú me abandonaste Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Nada tienes, nada vales La 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 Tanto tienes, tanto vales La 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 la,�ining mica Tanto tienes, tanto vales Ni tú mira Ni tú mira Ni tú mira Tu mira Dios te